Cuando me besaste comprendí que en tus ojos y en tu boca Moriría solo por ti, amarte de una manera loca Y si decides quedarte corazón No me digas que fue en vano, amor no sueltes mi mano Y antes de ti, no hay nada, no hay nada Amarte así, no lo pensaba, pensaba Y antes de ti, no hay nada, no hay nada Amarte así, no lo pensaba, pensaba Rompiste mi razonamiento Supiste alejarme de mis miedos Y cuando tú me besas Pones mi mundo de cabeza Y antes de ti, no hay nada, no hay nada Amarte así, no lo pensaba, pensaba Y antes de ti, no hay nada, no hay nada Amarte así, no lo pensaba, pensaba Amarte así, no hay nada, no hay nada, no hay nada Moriría solo por ti, amarte de una manera loca Y si decides quedarte corazón No me digas que fue en vano Amor no sueltes mi mano Y antes de ti, no hay nada, no hay nada Amarte así, no lo pensaba, pensaba Y antes de ti, no hay nada, no hay nada Amarte así, no lo pensaba, pensaba Amarte así, no hay nada, no hay nada